Seguro Compró los dólares Perfecto, muy bien Bueno, bueno, nos va a seguir contando ¿Qué hace? ¿Qué es de la vida de Macri? Hace unos días que no sabemos nada de la vida de Macri ¿Qué es el mago ahí escondidito? ¿Por qué está escondido el mago? A ver No, no lo está gastando ¿Cómo está escondido? No, digo Es como el presidente que no está apareciendo tanto en los últimos días Pero bueno, pues está yendo en diciembre Pero digo, el mago está ahí, firme Yo quiero saber al final, mago Como la pregunta que te hice el otro día ¿A quién vas a apoyar ahora? Atención, ahora, atención Una pregunta, una pregunta del mago ¿A quién va a apoyar el mago sin dientes ahora? Yo siempre lo sostuve y lo sostengo Hoy, si bien me toca ser parte del 40% de la oposición Obviamente que voy a apoyar a que el país salga adelante Y a la democracia que tenemos como país ¿Me das un arte de apoyar? Bien, ¿sabientes? Bien Voy a apoyar, como apoyó el 40% al presidente actual A que el país salga adelante Bien, me gusta, me gusta, me gusta Muy bien, tenemos que apoyar Gane quien gane hay que apoyar Es conciliador el mago Eso hay que rescatarte, mago Que vos sos un militante Pero sos, digamos, fuiste bueno No sos hiriente No decís cosas feas Trato de decir la verdad Y de apostar para que tengamos como país Una Argentina que salga adelante Que haya trabajo para todos Y que realmente el país se muestre en el mundo Abrazalo, Marcelo ¿Me odias eso? ¿Sabés el vuelo que le da Argentina? Tremendo, gracias Ojalá que todos los argentinos pensemos así Porque si todos nos unimos Realmente el país no va a tener ninguna grieta Y va a salir adelante Ojalá continúan los canales con sus respetivos programas Tremendo Es impresionante Es una cadena Vamos, mago Tremendo El mensaje es de ese atril Mañana al lado Tremendo Más allá de nuestras experiencias lo banco Porque ya te digo Es bastante respetuoso Bueno, perfecto Bueno, señores Vamos a ver acá un homenaje Gracias